Pues tenemos al otro lado de Sky a don Agustín Rosete Fernández de Castro, general del Cuerpo de Infantería de Marina. Buenas noches, general. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien. Encantado de estar con vosotros esta noche. General, la pregunta del millón. ¿Por qué no se ha desplegado el ejército a toda velocidad y por qué el gobierno lo ha dejado ahí paralizado? Sin embargo, por ejemplo, para Marruecos, inmediatamente estaba ya el ejército preparado para ir a Marruecos. Pues la verdad es que no se entiende. No se entiende y tendríamos que especular por los motivos que puede haber habido. Pero lo que sí le digo es que las leyes no se han cumplido. Y si las leyes que están establecidas en previsión de estas circunstancias anómalas no se cumplen y los resultados son esos, pues la verdad es que hay que preguntarse por qué no se han cumplido. Entre esas especulaciones, pues no sé, cabe pensar cualquier cosa. A mí se me ocurre que no gusta ver las Fuerzas Armadas en la calle, ayudando a los ciudadanos. No se quiere que tengan protagonismo, probablemente. Hay antimilitarismo. Pues sí, desgraciadamente, estas cosas se ven. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el gobierno de la comunidad autónoma de Valenciana no es del mismo signo que el gobierno de la nación. Y claro, la tentación de endosarle el mocholo debe ser muy fuerte. O sea, cuando no se dan explicaciones razonables, pues cabe que pensemos cualquier cosa. Y esa es la razón. Bien, podemos ver cuáles son esas leyes, si le parece bien. Pues adelante, explícanos ustedes por qué el gobierno de España no ha cumplido la ley. El por qué no lo puedo asegurar. Habría que preguntárselo al señor presidente del gobierno, habría que preguntárselo al ministro de Defensa, habría que preguntárselo al ministro del Interior. Hay un sistema que realmente está replicado, porque no solamente uno, son varios. El sistema que se llama de protección civil, está el sistema de seguridad nacional. Que son redundantes, porque realmente concurren a un mismo fin. Y es que haya previsión, que haya detección, que haya una respuesta adecuada, coordinada y urgente. En estos casos, pues en la medida en que la ciudadanía está afectada, lo necesita. La ley de... hay una ley, o sea, empezando por la ley la más sencilla, la ley 17, 2015. La más sencilla, pues en el sentido de que son sistemas semejantes, ¿no? Es la ley de protección civil, que regula el Sistema Nacional de Protección Civil. Este sistema está destinado a proteger a las personas y bienes ante las emergencias. Las emergencias o las catástrofes, que no es lo que intuitivamente podemos esto... Podemos esto visualizar, ¿no? Incendios, inundaciones, ¿no? Como es el caso. La ley prevé, en primer lugar... Vamos, lo primero que establece es que tipos de emergencias... Puede haber, puede haber emergencias nacionales, ¿no? Ahora estamos hablando de las de, realmente, de gran envergadura que obligan a actuar al Estado. Que son las que se caracterizan por algunas de las siguientes circunstancias. Primero, porque requieren la declaración de un Estado de alarma, excepción y sitio. O sitio. En segundo lugar, las que requieren la coordinación de administraciones distintas... O que se producen en distintas comunidades autónomas, como es esta en la que estamos, precisamente, ¿no? Que esta emergencia ha afectado a la comunidad de Castilla-La Mancha y ha afectado, sobre todo, a la comunidad valenciana. Ya tenemos ahí dos comunidades autónomas y, aunque simplemente fuera por eso, ya era una emergencia nacional. Y las que requieran una dirección nacional. Vale, este es el artículo 28 de la ley. Esa declaración, pues, se hace por el ministro del Interior. Y esto, en el caso de que vaya a asumir la dirección, pues, tendrá que, previamente, notificárselo a la comunidad autónoma afectada. Pero esto no es algo que sea potestativo. Es decir, no puede declarar o no declarar la emergencia nacional si realmente lo es. Pues la tiene que declarar como tal, ¿no? Y tiene que intervenir y tiene que dirigirlo. Y es competencia. Es competencia de la Administración del Estado. Y no es competencia, o sea, del Gobierno de la Nación. Y no es competencia de la comunidad autónoma. La otra ley es la que regula el sistema de seguridad nacional. Este sistema está destinado a proteger la libertad, el bienestar de los ciudadanos. Y es más complejo porque también incluye, incluso dentro de él, el sistema de defensa. O sea, la defensa nacional, la defensa del territorio. Es decir, estamos ante riesgos y amenazas, pues, de gran envergadura. Pero entre estos riesgos y amenazas de gran envergadura están, mire usted, por dónde están las inundaciones. Las inundaciones que son de gran envergadura. Ahora, vamos a ver, ¿alguien puede imaginar una inundación de más envergaduras que la que estamos viendo en Valencia? O sea, ¿cómo fue el diluvio universal? Mire usted, tal, ¿no? Pero no estábamos por allí, ¿no? La verdad es que me parece totalmente absurdo la declaración, absurda la declaración de la ministra de Defensa cuando, no recuerdo el día que fue, pero tomé nota, a ver, creo que sí fue el viernes 1 de noviembre. Dijo, no sé si es una emergencia nacional. O sea, todavía la ministra de Defensa, el viernes 1 de noviembre, que ya había caído agua, pues, no sabía si era una emergencia nacional. Lo cual no deja de ser curioso, porque el nivel 2, precisamente, de emergencia nacional, es el que requiere el despliegue de la UME. O sea, que si se había desplegado la UME, que es una formación militar que depende, como tal, de ella, como ministro de Defensa, y ya se había desplegado, pues, entonces, será porque es una emergencia nacional. Pero la buena señora dice que no sabe si es una emergencia nacional. Bueno, nos dice que no tiene precedentes. Ah, no tiene precedentes. Pues, si no tiene precedentes, algo muy grande, muy grande, ¿no? Y el artículo 23 de la ley, precisamente, dice que se trata de una situación de interés, de interés nacional, aquellas que, por su gravedad, por su urgencia, urgencia en actuarnos, y por la transversalidad de los medios que hay que utilizarse, transversalidad, pues, en el sentido de que son medios que corresponden a distintas comunidades autónomas, o en distintas comunidades autónomas, o que son de distintas naturalezas, o que son de distintos departamentos, etc., ¿no?, pues, requieren la coordinación de autoridades bajo la dirección del Gobierno de la Nación. Bueno, ¿cómo puede decirnos el presidente del Gobierno que esta no es una competencia nacional? ¿Cómo puede decirlo también la ministra de Defensa, que también ha dicho que esta es una competencia autonómica? Bueno, nos dicen, supongo que se basan en que el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, pues, dice que la protección civil, está en el número 14, es de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Terminando, no tenemos que ir a publicidad. Vaya terminando usted. Sí, sí, pero cuidado, ¿eh?, porque es una competencia transferida, y esas competencias transferidas, es decir, las que no son realmente de la Comunidad Autónoma propiamente dichas, ¿no?, sino que son transferidas por el Estado, están abiertas a la intervención del Estado siempre que sea necesario y de acuerdo con sus leyes, ¿no?, de manera que no hay excusa. El señor Sánchez no ha declarado la situación de interés nacional porque no le ha dado la gana, sencillamente. Ya estamos cansados de ver cosas que este señor hace porque le da la gana, ¿eh? Oye, don Agustín, querido general, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo. Pues lo mismo digo, Jesús Ángel, a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, general.